¡Suscríbete al canal! Y esta certeza ya de que el Frente Renovador, el kirchnerismo, van a ir juntos en un mismo frente opositor al gobierno. Lo que tenemos claro es que hay un escenario de fracaso rotundo del gobierno del presidente Macri. En materia económica, fundamentalmente, en materia social, en materia institucional. Y ese fracaso, obviamente, nos pone en un escenario donde lo que hay que priorizar es qué es lo que va a pasar los próximos cuatro años. En ese sentido es que un sector importante de la oposición encuentra puntos en común para generar las mayorías necesarias para poder ganarle a la propuesta, a la profundización de la crisis, a la profundización del ajuste que representa el presidente Macri. Claro, claro. Y esta profundización de la crisis me imagino que es también la que hace que no haya tanto lugar para los matices, para las terceras vías, ¿no? Exacto. Lamentablemente, después de cuatro años, en el 2015, la gente con muchísima expectativa, con mucha esperanza, elegía un espacio, una propuesta que venía a cambiar la realidad de la Argentina, a mejorar el contexto económico, a eliminar las grietas, eliminar las discusiones y las divisiones, a construir una Argentina distinta. La verdad que nada de esto pasó. Por el contrario, lo que tenemos es más del 30% de argentinos debajo de la línea de la pobreza, más del 50% en los menores de 17 años. Esto es un dato muy grave. Empresas, comercios que cierran todos los días. Bueno, esta es la realidad de la Argentina. Esta es la foto y la película que venimos viendo desde hace muchísimo tiempo. En este contexto, obviamente, que lo que hay que dejar es la comodidad de los dirigentes de lados y tomar una decisión. ¿Qué hacemos frente a esta situación? No podemos permitir que Macri, Marcos Peña, Durán Barba sigan gobernando la Argentina y hay que construir las mayorías necesarias para evitar eso. Y eso es lo que está haciendo. Eso es un poco la tarea que llevó adelante Sergio Massa en todo este desarrollo. Inclusive, dejando su propia figura de lado en términos de protagonistas y estando dispuesto a construir mayorías con muchos espacios. Algunos medios de comunicación han titulado Massa vuelve al kirchnerismo. Me parece que eso es equivocado. En realidad esto no es una unidad, sino que es un acuerdo, es una coalición de partidos para darle un límite, para ponerle un final al gobierno de Mauricio Macri. Pero atrás de esto hay una coincidencia en qué es lo que hay que hacer en la Argentina en los próximos años. De qué manera fomentamos el mercado interno, de qué manera apostamos a la producción interna, de qué manera generamos empleo, de qué manera generamos condiciones de vida razonables para la clase media argentina. De esto se trata y obviamente que este contexto social, económico, hace que muchos tal vez nos sentamos poco cómodos con estas definiciones. Pero tienen que ver con un escenario de emergencia democrática, de emergencia nacional, donde hay que tomar decisiones no en pos de los dirigentes, sino en pos del beneficio del conjunto de la comunidad. Y la fórmula Macri-Pichetto, ¿qué análisis hace? ¿Representa una apertura de Cambiemos o lo lee más bien en clave electoralista? Yo creo que es claramente una decisión electoral. Lo que busca Cambiemos es ampliar su base electoral con este tipo de acuerdos. Yo sinceramente no voy a hacer una descripción, si es bueno, si es malo. Yo no pertenezco a ese espacio, no tengo expectativas en ese espacio. Sí lo que creo es que, y sí me apena que el radicalismo se siga desdibujando en el espacio Cambiemos, y claramente las decisiones las toma Macri de acuerdo a lo que es beneficioso para él en términos electorales. Me parece que el tiempo, dirá, si tomó una buena o una mala decisión. Lo que sí está claro, Franco, es que estamos en un escenario donde podemos decir que la grieta es parte del pasado, porque claramente en las dos expresiones mayoritarias hay kirchnerismo en las hasta ahora posibles candidaturas. Hay kirchnerismo en el espacio de Cambiemos, hay kirchnerismo también en el espacio de todos, y me parece que esto puede ser una síntesis de la grieta. Y le pregunté a Mufaroto en el bloque anterior por el tema de las repercusiones, cómo repercute o va a repercutir esta alianza entre el Frente Renovador, entre el kirchnerismo, en Junín, ¿no?, puntualmente. Mufaroto dijo que no tiene ningún problema en ir a una paso. ¿Ustedes están dispuestos a competir en una interna con el kirchnerismo? En primer lugar, lo que tenemos definido es que hay un marco de consenso, de alianza, de cara a las próximas elecciones. El 22 de junio va a ser la fecha límite para la presentación de listas. Obviamente que este consenso al que hemos llegado, esta coalición de partidos, mantiene la identidad de cada uno de sus espacios. Nosotros en Junín somos el Frente Renovador, ya hemos manifestado nuestra vocación de también ponerlo en límite al gobierno del actual intendente Pablo Petreca. Creo que en la misma línea del gobierno nacional necesitamos recuperar el liderazgo regional de la ciudad de Junín, recuperar la actividad económica, recuperar el empleo, recuperar nuestras características sobresalientes, como por ejemplo la actividad del Parque Natural Laguna de Gómez, la actividad turística. Bueno, hay mucho por hacer en la ciudad. En ese sentido nosotros vamos obviamente a tener un proyecto, un plan para generar los consensos que sean necesarios. Nosotros estamos dialogando con todos los sectores. Si eso no se puede resolver por consenso, obviamente iremos a una interna para dirimir candidatos. De hecho nosotros no tenemos ninguna dificultad en hacerlo, todo lo contrario. Es parte del sistema democrático y es eso lo que creemos que puede pasar. Y en lo personal, siempre las PAS o las primarias también son movilizadoras, también dinamizan. ¿En lo personal le gustaría más una lista consensuada o preferiría ir a una primaria? No, mirá, por eso te decía que esto no es una unidad. Esto es una coalición de partidos. Y me parece que el peor mensaje que podemos dar es borrar con el codo lo que muchas veces escribimos con la mano. Digo, acá hay distintas expresiones en lo local que tal vez podemos tener una coincidencia en que debe terminar el proceso del actual intendente. Pero hay otras cuestiones también para dirimir. Me parece que tenemos que ser todos muy responsables con las personas que nos han elegido, con quienes nosotros representamos. Y me parece que un APASO en el orden local sería lo más lógico, pero no soy yo quien toma esas decisiones solo. Digo, veremos cómo se van desarrollando los días. Nosotros creemos que en la ciudad de Junín se puede ganar una elección solo. Lo que no se puede es gobernar en soledad. Nosotros tenemos que tener claro que quien gobierne los próximos cuatro años en la ciudad de Junín va a tener que generar una mesa de discusión donde todos sean parte. Inclusive las personas que actualmente están gobernando, si bien nosotros tenemos muchas disidencias y creemos que han deteriorado la calidad de vida de los juninenses, también representan un sector y tienen que estar en esa mesa. Tenemos que tener la capacidad de gobernar en conjunto y de que todos tengan una responsabilidad en esa capacidad de gobernar. Por eso es que nosotros no lo tenemos que decir, lo hemos demostrado cuando nos tocó gobernar. Nosotros siempre estamos a disposición de discutir y debatir con todos los espacios que tienen representación en la ciudad de Junín. Ahora, a ver, muchos televidentes se deben estar preguntando y recordando, bueno, cuando el meonismo era oficialismo en Junín, el espacio de Gustavo Traverso, el kirchnerismo era oposición. La pregunta es, de llegar al gobierno con este frente, ¿van a poder convivir dentro de una alianza de gobierno? Por eso digo que las diferencias existieron, existen, y seguramente existen procesos democráticos para resolverlo. Pero tampoco las diferencias del pasado nos tienen que condenar para el futuro. Digo, hay muchas cosas en las cuales nos hemos puesto de acuerdo todos los espacios políticos en Junín. Actualmente, inclusive, hay muchas cosas en las cuales nos ponemos de acuerdo fácilmente. Hay otras en las cuales, obviamente, se generan debates porque defendemos distintos intereses. Y eso está bien, eso es parte de la democracia. Por eso digo que esto no es una unidad, esto es una coalición de partidos que tiene un objetivo central a nivel nacional que es terminar con el gobierno del presidente Macri. En el orden local, obviamente que eso se transpola como una necesidad también de darle un final al gobierno del actual intendente Pablo Petreca. Esa es la vocación que nosotros tenemos. Y obviamente estamos dispuestos a hablar con todos los sectores, inclusive con muchas personas que confiaron en este gobierno, que confiaron en este proceso y que hoy se sienten completamente desilusionadas. Y se van sumando y van trayendo su aporte. Y obviamente nosotros estamos dispuestos a escucharlos. Me parece que es un momento de la política argentina donde las comodidades, los egos personales, los egos de los dirigentes deben quedar a un lado porque las dificultades que tienen las personas son muchas. Yo entiendo la angustia de mucha gente que toda esta incertidumbre, toda esta resolución de cómo se van dando el cierre de las alianzas y demás, obviamente que angustia muchísimo porque hay mucha gente que tiene otra expectativa o que tenía otra expectativa. Y la verdad es que a los dirigentes nos pasa algo parecido. Pero lo que hay que poner por delante es qué es lo mejor para el futuro. Yo estoy convencido que lo mejor para el futuro es darle un final al gobierno del presidente Macri, Marcos Peña, Durán Barba y en el orden local al gobierno del intendente Petrica que no ha sabido resolver los problemas de Junín. En esa tarea vamos a estar y obviamente que vamos a estar escuchando a todos los que piensen de esta misma manera. También hay un cambio en la política de los últimos años donde empezaron a aparecer con mayor intensidad espacios frentistas, coaliciones de partidos en la Argentina y en el mundo, digo, ¿no? Sí, claro. Bueno, esto es una tendencia que en la Argentina la venimos viendo hace mucho tiempo. Se han ido desintegrando con el tiempo los partidos políticos. Creo que eso no es positivo, al menos para nosotros, para la Argentina no ha sido positivo. Lamentablemente el poder político ha pasado de mano en mano y han ido todos contribuyendo a que los partidos políticos se hayan ido desintegrando. Pero también es un reflejo de lo que pasa en la sociedad, también es un reflejo de lo que nos pasa en nuestras familias, en nuestros amigos, bueno, en la gente en general. A mí me parece que tenemos que... un desafío en la clase política para el futuro que es poner por encima de los intereses de los dirigentes, por encima de los intereses de la clase política, a los intereses de las mayorías, de las personas. Parece que la Argentina está llegando a una situación límite y tenemos que rápidamente reaccionar porque es nuestro país, es el lugar donde vivimos, es nuestra ciudad, la ciudad de Junín. Tenemos que hacer lo posible para poder vivir en un lugar mejor y me parece que en ese sentido hay que tratar de dejar un poco de lado las diferencias para poder trabajar en el bien común. Vereste, quedan pocos días para el cierre de listas, que será el 22 de junio, la fecha límite. Seguramente en política es una eternidad de acá al 22 de junio, pero objetivamente quedan pocos días. Quería preguntarle, bueno, ¿cómo va a ser el Frente Renovador para dirimir esa lista, esas candidaturas? Sobre todo teniendo en cuenta que es un espacio muy grande con muchos dirigentes, con mucho peso propio, con muchos cuadros, con muchos exfuncionarios. Mirá, lo vamos a hacer de la misma manera que lo hicimos siempre, desde hace muchísimo tiempo. Nosotros tenemos una actividad política y de militantes muy activa, que nos reunimos todos los viernes y lo vamos a hacer en asamblea. Lo que hacemos siempre para las elecciones es hacer una consulta a través de un sistema democrático propio que manejamos. Bueno, cada participante, cada militante, cada dirigente genera posiciones, genera propuestas. Y luego de esa nómina de dirigentes que consiguen consenso, bueno, surgen los candidatos. La verdad es que nos falta mucho. El tiempo límite es el 22 de junio, así que seguramente dentro de muy poquito tiempo ya ustedes, la prensa y los vecinos en general van a conocer quiénes son los candidatos. Mario Meoni ha declarado, lo ha dicho en el diario Democracia, que quiere ser intendente nuevamente. Mirá, Mario, lo veo muy motivado, muy atento a todo lo que pasa con la ciudad, muy interesado en las cuestiones de la ciudad. Y la verdad es que para mí es una tranquilidad que un dirigente del volumen de Mario, una persona que tiene tanta experiencia, que conoce tanto el municipalismo, esté interesado y tenga ganas. Yo la verdad es que en términos personales espero que pueda ser él nuestro candidato, pero bueno, faltan unos días todavía para tomar las decisiones. Lo voy a arrinconar un poco. Un amigo que conoce mucho Junín me decía, ojo que si Meoni va en la boleta con Cristina, muchos juninenses esta vez no lo van a votar a Meoni. La verdad es que eso primero está por verse, todavía no está definido quiénes son los candidatos de este acuerdo. No sabemos todavía si va a haber internas dentro del propio espacio, no sabemos quiénes son los candidatos. Pero al margen de eso, yo te quiero decir algo. Lo que está claro es que nosotros, del Frente Renovador, en este caso, si Mario termina siendo candidato, lo que vamos a trabajar es por la ciudad de Junín, independientemente de lo que pase en la provincia y en la nación. Y sí tenemos claro que hay que hacer un esfuerzo para ponerle un límite al gobierno de Mauricio Macri, que nos ha hecho mucho daño, que a los juninenses les ha hecho mucho daño. Y en esa tarea estamos, independientemente de que tal vez hay muchas incomodidades en ese proceso, pero lo debemos hacer, porque es lo que la gente nos demanda y es lo que la gente necesita. Había, ¿no?, como una demanda de la sociedad, lo hablaba antes también con Mufaroto, de que la oposición se una, ¿no? Sí, claro, obviamente, porque lo que prima es poder resolver las cuestiones macro de nuestro país. La verdad es que estamos en un contexto donde el salario real ha caído al 50%, dólares. La Argentina, han generado que la Argentina sea un lugar donde la mano de obra es barata. Y esto no es una buena noticia para la clase media argentina, para los trabajadores. No, no porque cae el poder adquisitivo. Esto es una buena noticia para un sector muy pequeño de concentración de la economía, que viene a la Argentina a hacer negocios. ¿Y qué rol va a jugar el campo? Porque en Junín, en la región, el sector agropecuario es muy importante. Sabemos que, en líneas generales, es un sector reacio, en principio, a votar a Cristina. Y a eso iba un poco mi pregunta de qué va a pasar en Junín, sobre todo con el voto del campo. Lo primero que hay que entender es que este es un proceso distinto. Donde, si bien Cristina es una figura política que claramente genera mucha tensión, ya no es candidata a presidente, ya no va a ser presidenta de la Argentina. En ese lugar, la propuesta actual, no sabemos todavía si va a haber interna, es la de Alberto Fernández, que es un dirigente completamente distinto, que ha dado muchas veces señales de que es una persona con mucha vocación de discusión, con mucha capacidad para llevar adelante discusiones, debates, para abrir las mesas, para discutir. Inclusive nosotros estuvimos siendo parte de Alberto Fernández mucho tiempo del Frente Renovador. Es un dirigente que merece muchísimo respeto. Es un dirigente que conozco personalmente, por eso me da cierta gracia cuando algunos dicen que va a ser un títere de Cristina. Quien dice eso no conoce a Alberto Fernández. Claramente que no. Es un dirigente muy valioso de la Argentina y que la verdad está muy alejado de las cuestiones que se le pueden criticar a algunos sectores del kirchnerismo. Y por otra parte arranca un contexto distinto. Y yo, con respecto a los distintos sectores, digo, no está bien generalizar. Creo que Cristina fue presidenta de la Argentina con un acompañamiento muy fuerte del campo en un momento. Obviamente después eso se quebró a partir de la 125. Claramente nosotros ahí estuvimos del lado del sector agropecuario. En junín Mario se puso claramente en frente del sector agropecuario, rompiendo en ese momento con la concertación. Y los momentos de la Argentina también van cambiando. Yo creo que este es un contexto completamente distinto donde el sector agropecuario también se vio perjudicado por las políticas económicas del gobierno. Si bien este es un año donde hay siembra y cosecha récord, la verdad es que no es un año donde el sector agropecuario va a poder hacer diferencia, va a tener muchísimas dificultades porque la presión impositiva es enorme, porque tienen una moneda que no tiene estabilidad. Y bueno, la verdad es que cada uno hará su evaluación. Nosotros lo que creemos es que el gobierno de Cambiemos no ha dado beneficios casi para ningún sector de la Argentina, por lo menos ninguno de los sectores que son motor de la economía en la Argentina. Sí para un sector muy pequeño que son aquellos que especulan en el mundo financiero, pero la verdad es que eso es para una Argentina muy chiquita. Me quedo con algo importante que dijo y que es que arranca una etapa nueva, ¿no? Sí, claramente. Arranca una etapa nueva donde todos debemos entender que hay que gobernar con el conjunto de la sociedad. Si cualquier gobierno, inclusive este espacio que nosotros somos parte u otro espacio que tenga la posibilidad de gobernar la Argentina, entiende que se gobierna con partes, sigue equivocado. Debemos gobernar para todos los argentinos. Y este es el desafío. Por lo menos este es el desafío al que nosotros vamos a acompañar. Obviamente esperemos tener buenos resultados. Maxi Ibereste, muchas gracias. Gracias a vos, Franco. Muy bien, hemos llegado al final de una nueva edición de Reporte Especial y como siempre decimos, esperemos que todo sea para mejor. Muchas gracias. El único que le gana a la inflación es el super cartonazo. Ahora tiene un pozo semanal de 16.000 pesos en efectivo. Busca tu cartonazo los sábados y domingos con el diario Democracia y ganá. Ya se repartieron 1.200.000 pesos entre casi 100 afortunados ganadores y seguimos premiando a nuestros lectores. Auspician Patagonia Florin, PQN e Impulso. Democracia, mucho más diario. Cada día llevamos energía a tu hogar, a tu ciudad, al centro y al norte de la provincia de Buenos Aires, con 36 sucursales, más de 19.000 kilómetros de líneas eléctricas, más de 600 millones de pesos en inversión anual en obras. Trabajamos para brindar el mejor servicio a más de 360.000 usuarios. EDEN. Energía en todo lo que hacemos. EDEN.ор now aintenemos.